Brilla la luz en el pelo de todas las bailadoras y la tarima sonora va engalanando el convite hasta que los cojolites brindan su canto a la aurora. Este grupo cojolites ya tiene una trayectoria de 20 años, un proyecto que inició en 1995 en la heroica ciudad de Cozoleacaque y bueno, después de 20 años estamos aquí muy contentos y congratulados y queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado desde sus inicios y que gracias a ese apoyo pues ahora somos lo que somos. Este 5 de febrero pasado acabamos de celebrar en la ciudad de Jalapa nuestros 20 años en el Teatro del Estado. Jalapa para nosotros siempre ha sido un punto de referencia muy importante ya que fueron los primeros conciertos que dimos como grupo formal, fueron aquí en la capital del Estado y pues obviamente no podíamos dejar de lado esa oportunidad de venir a compartir la alegría de estos 20 años de trabajo de los cojolites con toda la gente que nos ha apoyado. La verdad agradecemos mucho toda la fiesta que armamos en el Teatro del Estado y que terminamos con tremendo fandango en donde toda la gente pues bailó, cantó, se divirtió y sobre todo se sintió orgullosa de ser parte de una identidad jarocha. Veracruz en la hora nacional.